Nuestro querido municipio San Francisco de Macorís campaña en cuenta regresiva. En pocos días se efectuarán las elecciones municipales y a medida que las horas pasan la tensión se acrecenta, se magnifica y los intereses chocan y las presiones fluyen con más fuerza. Ha llamado mucho la atención la carta sorpresiva de renuncia del presidente de la dirección municipal del partido de la liberación dominicana acá en San Francisco de Macorís el ingeniero Enrique Rosario Enrique fue le de esta carta cabal de muchos años ex aspirante a regidor posteriormente ex aspirante alcalde por el partido morado de buenas a primeras da a conocer ante la opinión pública su carta de renuncia faltando menos de 10 días para las elecciones la carta la dio a conocer hace unos días y esto ha creado todo un avispero porque han surgido porque han surgido muchas interrogantes en tal sentido ¿qué pasó? ¿por qué renunció? ¿por qué se fue? ¿cuál fue el motivo? ¿y qué lo llevó a dar el paso? la gran interrogante es ¿se fue por convicción o por interés pecuniario dinero? el día de hoy las páginas con más seguidores las páginas más reconocidas en redes sociales han tocado el tema y todas coinciden en que el ingeniero Enrique Rosario supuestamente recibió una alta suma de dinero por dar el paso al PRM esto último aún no se ha materializado pero también en esas notas que hemos visto en las redes sociales se dice que el presidente del partido de gobierno José Ignacio Parisa estaría en los próximos días acá en San Francisco de Macorís en esta semana para no decir los próximos días juramentando a Enrique yo les voy a responder a los que entienden que esto fue gratis nada en política es gratis nada en política hasta la respiración hay que pagarla y mucho menos en un momento tan crucial como este mientras más tarde te vas mientras más tarde das el paso más vales en política y más en una campaña como esta una campaña que es un termómetro de la próxima se entiende que quien gane más alcaldías sin saque más votos en este escrutinio municipal será el ganador de las próximas elecciones y hay una gran presión hay una gran presión y en el caso de San Francisco de Macorís se quiere dar un golpe de efecto esta jugada fue estratégica dar un golpe de efecto porque no se puede negar que el trabajo mediático el trabajo de percepción de la candidata de la alianza acá en San Francisco de Macorís ha dado muy buen resultado una percepción extraordinaria y muchos entienden que ella está en el carril de adentro que tiene todas las posibilidades de ganar y hace falta un golpe de efecto duro y este golpe que vemos en pantalla a mi entender es el que andaba buscando el gobierno y no quiero que me vean como exagerado no critico no cuestiono a Enrique Rosario por el paso no lo critico no lo cuestiono cada cabeza es un mundo y cada quien hace lo que entiende que le conviene en el momento indicado ahora bien la interrogante de que fue gratis por supuesto que no fue gratis yo no estuve en la negociación no tengo los conocimientos no fui testigo de la negociación pero no hay que ser un experto no hay que ser un politólogo para saber que para salir de una entidad política que está en un proceso en estos momentos no puede ser gratis faltando días gratis no fue gratis no fue yo le tengo mucho precio a Enrique es un caballero una persona de un trato esticito pero él también sabía que si daba el paso iba a estar expuesto a las críticas iba a estar expuesto a los cuestionamientos porque es que fue muy llamativo muy coyuntural el paso esta renuncia se da apenas días de las elecciones y él sabe que este es el precio los cuestionamientos y las críticas de los medios de comunicación de la opinión pública acá en San Francisco de Macoricia en el país es muy obvio pero ahora bien habría que ver desde el punto de vista político que suma que le va a sumar al candidato del gobierno porque en política cuando se da un paso tú buscas dos efectos el efecto mediático que es importante ese efecto es muy importante pero el efecto cuantitativo de suma es mucho más importante y el ingeniero Enrique nuestro buen amigo debe mostrar lo que se lleva él tiene que mostrar lo que se lleva quiénes se van con él porque gratis no fue gratis no fue él tiene que demostrar qué se lleva y qué le va a sumar parto de lo que he visto en las páginas acá en San Francisco de Macorís de que supuestamente se habla de una suma extraordinaria eso es demasiado tan caro son mucho dinero tan caro yo no creo que le dieron tanto si fue verdad estamos dentro del campo de la especulación si fue verdad fue un muchelito bueno no podemos especular ni confirmarlo porque no estábamos ahí pero si fue real repito no fue gratis en esto no es gratis y reitero lo que se busca es dar un golpe de efecto todo eso es legítimo en política porque realmente hay una gran percepción acá y la percepción es que Karelín está bien independientemente de lo que uno pueda creer o no estar de acuerdo o no hay una percepción en la sociedad franco-macorizana bueno esa percepción hay que materializarla el día de los votos de las elecciones o otra cosa pero hay una percepción que se respira por doquier acá en el supermercado en las peluquerías en los salones de belleza en el mercado se siente una percepción unos amigos se van a molestar por la percepción se siente hasta los niños en el colegio tengo niños que estudian en el colegio ellos cantan la canción esa la canción ahí o sea hay una percepción vamos a esperar lo que viene estamos a la ley de días y esperemos el efecto ya en votos de lo que pueda sumar nuestro buen amigo Enrique en el colegio